El Caxon RKU-10 es un ultrasonido totalmente digital y portátil. Posee funciones y características únicas. Sobre todo, el RKU-10 le permite realizar exámenes con facilidad y es bien económico. Este ultrasonido está especializado para utilizarse en animales grandes, pero también se podría utilizar en otras aplicaciones veterinarias. Junto con ser adaptable y económico, el RKU-10 también es portátil y conocido por tener un uso a largo plazo. El RKU-10 está diseñado para utilizarse en varias aplicaciones. Es ampliamente utilizado en animales grandes para hacer exámenes de preñez y fertilidad, como en bovinos y equinos. Adicionalmente, el RKU-10 funciona muy bien al examinar otros animales, como en cerdos, ovinos, caninos y felinos, y en otros animales. El software de veterinaria también incluye hacer medidas de obstetricia, diagnosticar condiciones del útero y feto, y automáticamente calcular la grasa de la espalda y porcentaje de magra en cerdos. Sobre todo, el diseño del RKU-10 es resaltado por ser altamente portátil y conveniente de utilizar como ultrasonido. El diseño sencillo incluye una cobertura de goma sofisticada que es a prueba de polvo y líquidos. Esta cobertura protectora se puede remover fácilmente para limpiar. También posee una pantalla grande de 5.7 pulgadas con alta resolución en color y LED. También posee un alto brillo y contraste alto y una visualización ancha de imagen. Tiene botones con funciones fáciles de utilizar. Está diseñado para ser liviano. Con solo poseer 2.4 libras, el RKU-10 es ultra portátil. Se puede utilizar con la mano derecha o izquierda. Esto le da gran versatilidad y elimina fatiga al usuario. Ningún otro ultrasonido posee esta característica única. También conlleva una cobertura de tres piezas para proteger contra el sol. Esto es conveniente cuando trabaje el aire libre y podrá ver las imágenes con claridad. Este ultrasonido también se puede cargar como collar. Y se puede utilizar lentes de video para ver imágenes en el ultrasonido. Este ultrasonido funciona con una batería de litio, lo cual dura hasta 6 horas. Un adaptador de batería está incluido. Una maleta de equipaje, lo cual ayudará a mantenerse organizado, está incluido. Al lado del ultrasonido se encuentran cuatro puertos diferentes. Un puerto para poder DC, un puerto para señal de video, un puerto USB que soporta el transferir imágenes y conectarse a imprimidoras láser. Y en la parte posterior tiene un puerto para sondas. El RK-U10 soporta seis diferentes sondas. Una sonda multifrecuencia rectal lineal de 6.5 MHz, lo cual viene estándar. Una sonda rectal convex de multifrecuencia con 4.0 MHz. Una sonda veterinaria lineal para músculo del lomo, 3.5 MHz. Una sonda convex multifrecuencia de 3.5 MHz. Una sonda lineal multifrecuencia de 7.5 MHz. Una sonda microconvex multifrecuencia de 6.5 MHz. Para más información o para comprar el RK-U10, por favor visite kibomed.com o kibovets.com. LA SONIA DE 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 LA